Bueno, estamos en software y vamos a empezar... Continuar. ¿Qué es eso? No, no sé. ¿Qué? No, nada. No sé qué sé. Creo... Voy a correr otra vez afuera. Creo que... Espera, espera. Voy a hacer el baño. Voy a tratar de conseguir dinero. Se puede... Aquí... Dinero. Ya. Creo que se fue hacia aquí. Listo. Lleva uno. No. Aquí... Esto ya lo ve. Aquí... Tengo que ir por el dinero. Sí. Aquí. Ya. No. No. Creo que... Aquí no... No se puede. No. Ay, quiero correr. Vamos a ver. No se va la verdad. OUCH! No era un permiso. Era una comandante. Ahora, venga y haz unos amigos. Ay, que malo. Bueno, aquí me quedé. Están encargado de un museo. Ah, ya, ya. Aquí me quedé a la otra vez. No, un mal. No, no se puede. No, no se puede. No se puede. No se puede. Cerra. Ahora que somos amigos, deberías hablar con el rey wizard. Él ha estado hablando sobre tu llegada. El rey wizard vive en este lado, en el jardín. Por ahí. Voy, voy, voy. ¿De dónde...? ¿Dónde viviste antes de moverme? Sí, voy a volver. Sí, quiero mantener... Ah, ok. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Por qué wearing your hair like that? You don't talk much, do you? That's ok, I can talk for both of us. I don't even know anything. No, no, no. What's going on? No, no. No, 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 no. I can't wait. No. No, no. 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 para desbloquear algunas ah ok si está hablando por teléfono y le está viendo bien bienvenido al reino de Koopa Keep vamos a saltar esto ya no 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 you 22 22 23 23 23 25 25 I know it's lame clad, but that's how we're fucking doing it all right douchebag bash clad's face in don't be jack Okay, that all you got oh my god, it's butter is all over again. Okay, try putting your back into it at the last possible moment Oh Hell yeah glad you bitch all right glad we're going to hurt him. I want you to hit that as hard as you can Oh How are you like douchebag you need to really hurt slide If that was a power attack, how come clad isn't crying let's go Dick Yeah, super weak dude. I don't even want to think about what I just witnessed let's move on Okay, listen up the key to surviving in battle is not to get hit in the box